Yo resolví colocarlas como en un estuche, entonces conseguí estas cajitas y aquí pernota la correspondencia y el diario de mi esposo y a través de ella pues puedo entender y puedo comprender los estados de ánimo que él tiene por la caligrafía. Cuando se siente como impotente los rasgos son más grandes y fuertes, firmes, o sea como cuando uno tiene rabia de no poder hacer algo y que uno escribe con bastante presión. Bueno, la idea es la siguiente. ¿Ustedes son derechos o no? No me fallan lo que... 4.45 de la mañana sonaron los primeros disparos. Comenzó en ese momento un fuerte ataque por parte de las FARC. Sucesivamente, a medida que avanzaban los minutos, se fue incrementando el fuego de fusiles, lanzamiento de granadas, mortero y de cilindros. Así transcurrió sucesivamente el tiempo durante todo el día hasta que se terminó prácticamente la incursión ya que nuestras instalaciones fueron totalmente acabadas, destruidas y los sitios donde estábamos, que no solo eran las instalaciones policiales, sino las instalaciones de la fiscalía, otros edificios públicos, como el de la registraduría y otros más que eran nuestros sitios que teníamos previstos para defensa de la localidad. A medida que van pasando los segundos, los minutos, yo diría que hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para pelear, hay tiempo para hacer disparos, hay tiempo para orar y también hubo el tiempo para llamar a la familia. Es así como llamé a mi señora y le dije que se estaba presentando una incursión armada en ese momento. Desde el momento en que me despedí de la señora a las 8 de la mañana pensé que me moría. Ya en ese momento pues diría que Dios me permitía vivir otras horas más. En ese momento con el pequeño grupo que estaba y que todo está descubierto y que están las granadas ahí en la pared siguiente y que todos son disparos, entonces uno tiene las dos opciones, o suicidio o ya no hay más que hacer. Entonces en ese momento uno está pegado de Dios si lo permite vivir o no le permite vivir. Ya la decisión humana en ese momento que fue y hasta el día de hoy seguir viviendo, pues ha sido de ellos. Pero agradezco a Dios que hasta el momento me ha permitido vivir más de tres años más de vida. Porque se piensa que inmediatamente al tomarnos y ya estar fuera de las instalaciones y en manos de ellos, pues uno piensa que lo van a fusilar. La voluntad humana es aprovechar al máximo los espacios. Diría que casi se pelea hasta por el último milímetro porque no puede uno mover el brazo porque golpea al vecino. Además cualquier actuación humana siempre va a perjudicar otra actuación humana porque no se comparten las mismas actitudes en ese momento. Papi, te amo, te amo. Te esperamos acá para hacer de todo. Para hacer de todo, de todo. Pasar el mayor tiempo posible contigo. Te amo. ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Y si supieras mi vida, lo que eres para mí, eres más que mi amor, la razón de mi existir. Eres más que mi amor, la razón de mi existir. Quisiera verte, quisiera hablarte. Afuera se olvida que aquí hay alguien perdido en la selva, que alguien está cautivo, retenido, secuestrado, plagiado, como se quiera utilizar el término. Que hay alguien allá que está privado de su libertad en la selva. Entonces, como esa persona es un mundo aparte y no es de la familia, entonces es de una total indiferencia. Entonces, eso hace que para nuestras familias, pues nosotros agradecemos mucho que nos envían los mensajes y que para ellos pensamos que estamos vivos. Pero para el resto de la sociedad, por sus manifestaciones y por sus diferentes expresiones que hacen, diríamos que estamos olvidados. Somos una fría estadística, allá en unos cuadros que se llevan muy bonitos en las diferentes oficinas, donde bien da estar muerto, estar secuestrado o retenido, o estar en otra parte. Para el señor Presidente de la República, en nombre de los cautivos en este momento, tomo la vocería de ellos para demandar de ustedes que ya es justo que se produzca una solución a nuestra situación. Ya llevamos más de tres años, algunos cuatro años, en este cautiverio cruel e inhumano, en esta inhóspita manigua, en esta selva de Colombia. Yo sé que en sus manos está la decisión. En el momento que ustedes quieran, en ese momento vamos a salir. Acá le era capitán. ¿Por qué le gusta esa foto? Porque Jenny se está riendo. Y yo la tuve. Buenas fotos. ¿O no? Y eran los años monstruos. Acá están pequeños, ya están grandes. A Liz le gustaba mucho tomarle fotos a la niña, porque tiene los ojos grandes y las pestañas crespas y largas. Y era fotogénica. Me fascinaba. Todas estas fotos son tomadas por él. Cuando la bañaba, cuando salía. Para mi esposa María Teresa, le estoy mandando inmensos abrazos, muchísimos besos, muchísimos picos, eternos e infinitos. Gracias por todos los maravillosos momentos que me permitiste disfrutar a tu lado. Gracias por esos maravillosos hijos que me diste. Gracias porque en muchísimas oportunidades pudimos compartir todo lo que Dios nos ha proporcionado. Recibe todo mi amor, recibe todo mi afecto. Siempre te amo, te quiero, te pienso, te adoro, te extraño, te sueño en todo momento. Y a Dios permitirá que en un futuro muy próximo podamos realizar todos esos sueños, todas esas ilusiones, todas esas proyecciones que tenemos para nuestro futuro. Para José Luis, te felicito porque terminaste ya tu bachillerato, porque te estás preparando para tu ingreso a la universidad. Sigue siendo, en este caso, el hombre de la casa. Por eso lo invito, para que siga siendo responsable. Yo sé que así lo ha sido. Entonces, para que tus proyectos, tus metas futuras, las puedas realizar. Gracias porque estás acompañando permanentemente a tu mami, a tus hermanitas. Y yo sé que tú eres muy responsable y vas a culminar muy pronto tus sueños. y también en este momento, entonces, te estoy invitando para que continúes allá, muy unido con toda la familia. Para Jenny, estoy mandando muchísimos besos, muchísimas gracias por este collarcito que me enviaste, que siempre lo estoy portando. le mando todo mi amor hasta el infinito. Sigue siendo muy juiciosita en tu estudio. Yo sé que vas a terminar muy pronto el once para que te proyectes a tu ingreso a la universidad. Recibe todo mi amor y mi afecto. Para mi esposa, entonces para José Luis, para Jenny, para Nicole, como se aproxima la Navidad, entonces le estoy mandando un inmenso abrazo, un inmenso beso. Dios permita que pueda estar con ustedes ya en la Navidad, pero si de ellos no es así, entonces estará acompañando espiritualmente y mentalmente, porque yo sé que ustedes en ningún momento van a estar solos ni van a estar desamparados. Al contrario, siempre van a tener la ayuda de Dios y la ayuda de los familiares que van a estar al lado de ustedes. Dios permita que yo pueda estar muy pronto con ustedes. Para mi papá, Alfredo, para mi mami, para mis hermanos, mis hermanas, para mis cuñados, mis cuñadas, mis sobrinos, mis sobrinas, para todos los familiares que en este momento pueden tener acceso a esta comunicación, entonces les estoy mandando muchísimos abrazos. Siempre lo llevo conmigo, estoy recordando todos esos momentos que hemos disfrutado. No hay que esperar a mañana para disfrutar muchas cosas cuando ellas las podemos disfrutar en el día de hoy, en este momento, en este segundo. Es la experiencia de este cautiverio. Disfrutar las cosas a medida que van sucediendo. En ese instante, en ese segundo, no puede ser ni media hora después ni al día siguiente. Tiene que ser ya porque esos momentos son irrepetibles y no habrá en el futuro nuevamente tiempo para volver a repetir esos momentos, esos instantes que bien pudimos haber compartido, que bien pudimos haber disfrutado en ese momento y que nos pudieron ocasionar mucha felicidad, mucha alegría, mucha dicha y mucho gozo en ese instante preciso. Entonces, vivan la vida, sigan así de serenos, de tranquilos, de optimistas, que ya Dios permitirá que en un futuro muy próximo nos podamos reunir. Muchos besos, muchos abrazos y los quiero y los amo a todos. Gracias.